es un hecho crepúsculo tendrá una serie animada pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota tras el anuncio de que el reboot de la famosa saga cinematográfica sería una serie animada los fanáticos se mostraron más felices por esa decisión y es que en abril del 2023 se anunció que la saga de crepúsculo volvería en forma de una serie de televisión múltiples fanáticos se mostraron escépticos debido a que pensaban que era inconcebible imaginar a vela ya edward siendo interpretados por alguien más que no fuera kristen stuart o robert pattinson sin embargo el vicepresidente de la casa productora león's gate michael burns compartió una noticia que cambió la opinión de las personas y seguidores de dicha saga e incluso le interesó mucho a los fanáticos pues la nueva adaptación no buscaría desplazar del todo a las figuras de la película que se hizo sobre crepúsculo en una conferencia de medios de comunicación burns afirmó que el reboot de crepúsculo sería realmente una serie animada y de acuerdo con fuentes del medio estadounidense deadline esa habría sido la idea del proyecto desde el principio el representante de león's gate aseguró vamos a sacar la serie de twilight una serie animada creo que habrá mucho interés en eso la propuesta fue recibida con bastante interés e incluso emoción afirmando que resultará refrescante ver una adaptación animada de un proyecto live action comentarios como finalmente un remake animado de algo que era live action hemos estado hablando mucho de eso queremos ver esta serie animada así si me animo a ver esta nueva serie de crepúsculo y comentarios por el estilo dieron algunos de los fanáticos y seguidores de dicha saga esta no sería la primera vez que el mundo de los vampiros y hombres lobos es retratado en 2d pues entre 2010 y 2011 se publicaron dos tomos de una novela gráfica que fue adaptada y primer libro de una saga de libros